el viento está destruyendo destruyendo el invernadero no se que vamos a hacer así que ya estamos llegando a la cosecha mirá mirá la diferencia del tipo de tomate está alto esto que bueno que lindo hay cosechado todo uy como estamos bien bien y y y y y y y y y